Buenos días, Vicky, buenos días. Estamos una vez más aquí en este dominguito para dar gracias a Dios porque estamos aquí. Buenos días, Pastor. Muchas gracias a Dios porque ya pasaron los meses de la familia, del día del niño, de la madre, del día del padre. Ahora estamos como lo que estamos viviendo. Vamos a ir a otra fase. Amén. Estamos siguiendo hacia adelante. Todos sean bienvenidos a este medio. Damos gracias a Dios por sus atenciones porque siempre están apoyándonos. Bienvenidos y también tenemos un tiempo muy especial para felicitar a los que están cumpliendo años, a los que están cumpliendo aniversario, a los que acaban de cumplir nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a Dios por cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a orar para los que están haciendo acciones de gracia y los que tienen peticiones delante de Dios. Si tú tienes una necesidad, una petición, necesitas oración, en este tiempo es el tiempo especial. Ahí donde estás, levanta tu mano o no la levantes, dile a Dios cuál es tu necesidad, cuál es tu milagro. Él sigue haciendo milagros. Padre de amor y misericordia, venimos a tu presencia, Dios, en estos momentos. Y a través, Señor, de estas ondas de la tecnología, Padre Santo, Señor, para darte gracias por la vida y la salud, para darte gracias por tu pueblo, para darte gracias por lo que está pasando, para darte gracias por lo que estamos viviendo, Señor, para darte gracias por cada uno de los países, Padre Santo, que estamos unidos, Padre mío, en mucho dolor, en mucha tristeza. Señor, bendice todos los países, bendice las naciones, México, lo que estamos viviendo, Estados Unidos, Señor, estamos en tus manos, Señor, y el que está en tu mano seguro estará y nadie lo arrebatará. Venimos a tu presencia, Padre, dándote gracias y rogándote todas las cosas que necesitamos. Tú lo sabes todo, Señor. Agrádate de lo que hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los anuncios, tenemos los mismos anuncios, tenemos un solo servicio, la semana, domingo a las once de la mañana. Seguimos hasta nueva orden, que se arreglen las actividades, los estudios bíblicos y todas las demás actividades hasta que nos avisen. Así, por lo pronto, el mes de junio estamos con restricciones. Y muchas gracias y un saludo para todos, 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 el Ministerio Hispano que ha llegado en estas semanas, desde que comenzamos. Muchas gracias. No dejen de venir, no dejen de venir. Ahí estamos y Dios está con nosotros. Todos ya sabemos las instrucciones para el servicio, son 45 minutos. Traiga su sillita. Es a las once. Mascarillas, si no tienen, no se preocupe, aquí tenemos, puede quedar también en el carro. Estamos al aire libre, pero con una sombra que es la sombra del Omnipotente. El Señor prende el aire en ese momento. Aleluya, gloria a Dios. La frescura de los árboles. Así es, así es. Y las baminas permanecen juntas, la distancia social y los baños no se pueden usar. Así es. Todas las instrucciones del servicio. Así que en esta mañana, estamos gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Vamos a ir a la escritura. Ok, la escritura de esta mañana, para la reflexión de esta mañana, se encuentra en el libro de Mateo. Si usted tiene su Biblia, su teléfono, su tablet, recuerde, vamos a hablar en el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 5 al 13, del 5 al 13. Yo leo uno, pastor, y usted lee el otro, ¿está bien? Dice, entrando Jesús en Capernaú, vino a él un centurión rogándole. El capitán le dijo, señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El capitán le contestó, señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que la seguían, les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión o al capitán, como dice la tuya, entonces Jesús dijo al centurión o capitán, ve. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Y esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios y para nosotros también, pastor. Bendiciones para su palabra, que siempre nos trae enseñanza. Mira que este pasaje está tan lindo que hasta me quiere como hacer llorar. Voy a hacer, vamos a desglosarlo un poquito, pastor, y vamos a ver cómo lo que Jesús hizo cuando llegó a Capernaum. Dice que un, aquí en mi Biblia dice centurión y en la tuya dice, quiere decir un capitán, era un hombre que mandaba. Pero ese hombre que mandaba, fíjese cómo llegó, cómo vino a Jesús. Dios, rogándole, pastor, rogándole y diciendo, señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo estaba? Paralítico y gravemente atormentado estaba el criado de este capitán. Entonces, aquí vemos que la actitud, aunque venía el capitán, venía en la actitud de ruego. Pero además venía con ese entusiasmo, con ese deseo de que Jesús iba a hacer algo. Entonces, no sé si trae, él tenía la fe, pero también el siervo que le ve dicho de Jesús también. Y también veo su actitud como su actitud de humildad. ¿Sí me entiende? Porque rogándole es una actitud bonita de humildad. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús al verlo y escucharlo le dice, yo iré y le sanaré. Ponga mucha atención lo que dice el versículo 8. Pastor, ¿qué dice el versículo 8? Pero, primero. ¿O qué es lo que tienes ahí? Este, lo que digo, que él reconoció que no era digno de estar junto a Jesús. Que no entraras en mi casa. O sea, él reconoció que él era un pecador y que era faltoso ante la presencia de Dios porque él lo reconocía. Él lo reconocía, conocía la presencia de él como algo imponente y él no se sentía digno de que viniera a él. No, y pues era un capitán, era un hombre de mando. Pero en el mundo, pero algo espiritual. Pero en el ramo de la espiritualidad, él reconoce y le dice a Jesús, le dice, respondiendo el centurión dijo, señor, señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente, señor, di la palabra y mi criado sanará. Sí, él estaba seguro de que algo iba a pasar. Por eso dice, nomás tú di la orden porque yo creo, como yo soy un soldado y les digo a estos, vayan y van. No, ¿cuál soldado, Raimundo? Era un capitán. Sí, pero el capitán le ordenaba a su gente, ve y haz esto y lo hacían. Vaya para allá, venga para acá y lo hacían. Entonces, eso se llama, ¿qué dice aquí? Dice el 10, al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Tanta fe. Fíjese nomás, lo que reconoció Jesús de este varón, lo que reconoció Jesús, lo que vio de este varón, lo que admiró de este capitán, fue su fe, pastor. A veces nosotros preguntamos, ¿qué es fe? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo se muestra la fe? Pero Jesús, el Señor, reconoció la fe, la vio. No sé, si nosotros le preguntamos a las personas, ¿tú puedes ver la fe de alguna persona? ¿Cómo es la fe? Pero el Señor dijo, tú, tanta fe, tanta fe, mucha fe. Pero hoy en día, nosotros vemos lo contrario, pastor, mucha de la gente ha perdido la esperanza, mucha de la gente hasta ha perdido la fe, la paciencia. Pero para eso estamos aquí, mi amigo, mi hermano, joven, señorita, madre, padre, que nos escucha. Agarra, agarra, agarra el consejo de este centurión. Él le dijo a Jesús, señor, no tienes que entrar a mi casa, no soy digno que entres a mi casa. Desde allí donde estás, señor, yo creo, yo tengo fe, yo confío en ti, yo te creo, señor. Que tú solo de aquí donde estás digas la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué linda esa fe! ¿Cómo está tu fe, amigo? Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pastor, muy difíciles. Aquí hay algo que me llama la atención, dice, Jesús le mandó al capitán que fuera y creyera, así como tú creíste, va a ser hecho. O sea que solamente creyó y obedeció. Pero a cierta, a cierta, el siervo, creo que el siervo le había dicho que viniera con Jesús. Entonces, estaba conectada la fe del siervo y del capitán. Entonces, por eso se hace la obra. A veces nosotros oramos por ciertas personas, pero la persona que está afectada no ora, no se conecta con nosotros. O no cree. O no cree. Entonces, tiene que estar en una conexión para que Dios pueda orar. Y este capitán vio y obedeció. Entonces, nosotros tenemos que ser los mismos. Es muy importante, Jesús, las letras rojas lo resaltan, lo que Jesús quiere. Dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y está en letras rojas. Versículo 13. Entonces, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, tú crees la palabra de Dios, amigo, que me escuchas, que me ve, tú la crees. Tienes que creer. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le ayudan para bien. Aún aquellas que son contrarias. Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué era lo que él quería? Él quería que su criado fuera sanado porque estaba siendo atormentado. Ya tenía tiempo tirado en su lecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amigo, joven, señorita, madre. O sea, que nosotros, aquí donde estamos unidos, el pastor y yo, podemos hacer una oración. Y la oración de fe, la oración de sanidad, la oración de victoria. Dios, dice el Salmo 34, 15. Que Jesús tiene sus ojos puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios, hermanos, si nosotros clamamos aquí, dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, él está allí. Si nosotros oramos aquí y tú necesitas un milagro allá, pero tú te unes con nosotros, con fe, con fe como este centurión, con fe como este capitán. Y estás creyendo, como este hombre creyó, le creyó a Dios, le dijo, yo creo, señor, que tú puedes. Entonces, si tú lo crees, si tú tienes fe, nosotros podemos hacer una oración aquí y tú puedes ser sanado allá. Y tú puedes recibir ese milagro allá. Y Dios puede hacer las cosas imposibles, él las hace posibles. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Hebreos 13, 8, dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hace siglos hacía milagros, sigue haciendo milagros y los hará hoy y los hará mañana también. No ha pasado, no ha cambiado. Solamente tienes que tener fe, pastor, y creer. A veces cuando nosotros estamos, estás haciendo mención de la oración, nosotros somos siervos de Dios y cuando nosotros te decimos, ir ahí donde estás, ahí donde estás, levanta tu mano y conéctate con nosotros y todo es posible y esto va a pasar. Porque somos siervos de Dios, somos representantes de Dios en estos momentos. Y nosotros, cuando nosotros te decimos, conéctate en oración con nosotros para que todo esto pueda ocurrir, para que ese milagro ocurra. Y eso es lo que ocurrió con este cinturón y lo mismo, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es, sigue haciendo milagros. Si tú quieres un milagro, nosotros te dejamos con esta hermosa reflexión. ¿Cómo está tu fe y cómo está el creer en Dios? Necesitamos unir la fe con el creerle a Dios. Mira, si tú no me quieres creer a mí o al pastor, perfecto, te lo acepto. Pero si tú, si tú le crees a Dios, va a pasar algo. Tú créle, yo un día le creí a Dios y aquí estoy. Y yo les he dicho siempre en mis mensajes, en mis pláticas, que yo, el día que yo me vaya con el Señor, yo me voy a ir en un lugar como este, o ayudando, o levantando un caído, dando la mano al que lo necesita. ¿Por qué? Porque Dios me escogió para algo muy especial. La más mínima cosa que tú hagas para la obra del Señor, el Señor lo toma en cuenta. El Señor siempre decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Cuando tú tienes fe, el Señor no solamente te salva, sino te sana, te hace el servicio completo. El Señor no anda con medios, medios, el Señor hace toda la obra completa. Así que la fe es la que te puede salvar, la fe es la que te puede sanar. Dice el canto que la fe mueve montañas y que si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Hay mucho, mucho de dónde hablar, pero en esta vez vamos a dejarte con esta reflexión. Levántate en fe, levántate creyéndole al Señor, piensa positivo, cero negativo, ahí está el Señor contigo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a hacer una oración, amigo, amiga, joven, señorita. Únete con nosotros, allí donde estás, levanta tu mano, ahí sí tú puedes cerrar los ojos, ciérralos. Y si no, manténlos abiertos. Pero comunícate con aquel que te escucha, con aquel que te ve, con aquel que te acepta tal cual eres, igual que me aceptó a mí. Sí, vamos entonces a ir a... Vamos a unirnos nosotros aquí y ustedes se van a unir con nosotros. Nosotros vamos a orar por ti, cual sea tu necesidad, espera, Dios va a orar allá por ti. Porque dice la palabra de Dios que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él y Él va a orar. Y lo mismo que hizo Jesús con este, con este criado del capitán, lo puede decir con cualquiera de nosotros. Dios, Él dijo, dijo Jesús, yo iré y lo sanaré. Mire, no fue como quiera, lo sanó. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Dijo el ciego, digo el leproso, ¿quieres limpiarme? Sí quiero, dijo Jesús. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere hacer algo contigo. Vamos a Dios en oración. Padre de amor y misericordia, Señor. Señor, gracias por esta oportunidad. Más hemos dado tu palabra, Padre Santo, Señor. Y gracias por esa esperanza que nos das, Padre mío, Señor. Porque tú sigues haciendo milagros, Padre. Permite que más de cuatro te abran el corazón, la mente y el alma y se entreguen, Señor. Su vida de ellos te la entreguen a ti, Padre Santo, Señor. Para que tú tengas control sobre cada uno de ellos, como tienes control sobre nosotros, Señor. A ti sea la honra y la gloria, cualquier necesidad de los que están escuchando, de los que van a ver esta grabación, Señor. Tú tienes el poder, tú conoces la necesidad, tú sabes lo que necesitan, el milagro que necesitan, Señor. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y gracias por tus misericordias no hemos sido nosotros consumidos. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí. Úsanos para tu honra y tu gloria, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y unidos decimos, Pastor, Amén. Que el Señor de gloria te siga bendiciendo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.